cocinamos a fuego lento sopa de verduras con curry los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas para empezar para hacer esta receta vamos a pelar todas las patatas que nos vayan a hacer falta una vez que tengamos las patatas peladas la vamos a lavar muy bien y la vamos a cortar en trocitos en trocitos de bocados ni muy grandes ni muy pequeños aquí tenemos la menestra de verdura la mía es congelada pero la he descongelado si no os ha dado tiempo de descongelar la tenéis que ponerla una hora más repito tenéis que ponerla una hora más ya lo único que queda es poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta la menestra de verdura las patatas que la hemos pelado la hemos lavado y la hemos cortado en trocitos el pimentón dulce el curry una poquita de sal y nuestro caldo de verduras cuando ya tengamos todos los ingredientes mezclamos todo ya sólo queda tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y 4 horas después este es el riquísimo resultado aquí tenéis una deliciosa y súper fácil sopa de verduras con curry que tiene un sabor mmm de lo más delicioso aquí tienes todos los ingredientes para poder hacer esta sopa de verduras con curry si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces 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 los enlaces